Y para hablar de este tema, lo habíamos anunciado, tenemos entrevistas muy importantes. Estamos con el licenciado Diego del Carpio, licenciado en turismo, y Adriana Bedia, licenciada también en turismo. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Empezamos con las damas. Adriana, ¿cómo estás? Por favor, háblanos de este trabajo tan importante que han estado realizando. Bien, bueno, nosotros somos parte de Turismo El Alto, que es una operadora turística que trabaja con turismo especializado. En esta ocasión, bueno, vamos a hablar de lo que es el aviturismo. Nosotros tratamos de mostrar que Bolivia, bueno, está entre los países que más tiene diversidad de aves, ¿no? Y nosotros podemos aprovechar esto visibilizándolo gracias al turismo especializado y el aviturismo. Y vemos un poco del equipo que nosotros utilizamos. Damos cursos también, por ejemplo, para que las personas puedan entender y aprender a ver estas aves, a la diversidad de aves. Y nos enfocamos también en dar tours en donde podamos apreciar esto. Nosotros, como el día a día, caminamos todos los días por las calles y no nos damos cuenta de cuántas aves tenemos por ahí. Hoy, por ejemplo, en una pajareada rápida, vimos la diglosa carbonaria, que es una ave endémica, que es la pincha flor. En el cementerio general, o sea, es un lugar donde la gente transcurre día a día. Y solo es darle importancia y visibilizar esto. Nosotros, como agencia, aparte de lo que somos turismo, que tratamos de mostrar este tipo de cosas, nos enfocamos en este tipo de actividades y en de poco a poco hacer que hacer el grupo de personas que se interese por este tipo de actividad. Diego, contigo hablamos de este quinto lugar en el que se encuentra Bolivia, de los avistamientos, sobre todo. Sí, justamente hemos, creo que celebrado y vivido el October Big Day. Al año se realizan dos actividades para hacer el avistamiento y el registro de aves. Cabe mencionar que el Global Big Day es en mayo. El October Big Day, bueno, se llevó a cabo el pasado sábado. Y es un día de 24 horas donde uno puede hacer avistamiento de aves, dedicarle un tiempo. Puede ser algunos que lo dedican a acampar. Desde la medianoche van a buscar algunas aves nocturnas. Y aquí, por ejemplo, participan más de 120 países. Cabe mencionar que es una actividad que promueve la ciencia ciudadana. O sea, sin ser biólogo y sin ser conocedor de aves, tú puedes hacer estos registros que sirven para hacer el tema de monitoreos de poblaciones, etc. Y también promueve mucho el tema de la biofilia, el amor por la vida. Cabe mencionar que hasta el momento estamos en el top 5 de más de 120 países. Y con 816, 18 aves, si no me equivoco. Cabe mencionar que nosotros nos hemos ido, por ejemplo, a Caquemarca, que es en el Alto. O sea, muchos piensan que el Alto es solamente las cejas, comercio formal, etc. Pero al sur tienen un valle interandino con una riqueza en avifauna tremenda. O sea, prácticamente, ¿a qué marca vendrías el pueblo de los loros? Y ahí tenemos el lorito cordillerano. También hemos visto la triglosa carbonera que nos decía Adriana, que es una especie endémica que la podemos ver tanto en La Paz, en el Alto. Y de esta manera estamos promoviendo el tema de ecoturismo y también el tema de avistamiento de aves. Cabe mencionar que para hacer estas actividades se necesita gente que conozca sobre las aves, el tema del comportamiento, los hábitats, si hay dimorcismo sexual, porque a veces la hembra es diferente al macho en algunas especies. Tener un equipo sofisticado. Por ejemplo, he traído la guía de aves de Bolivia, que es esta. Más de mil especies de aves. Sí, cabe mencionar. Adriana, ¿cuántas especies hay en el planeta Tierra? Más de 10 mil. Más de 10 mil. Y Bolivia tiene el 14% de las aves del planeta Tierra. En este libro están 1.435, pero ahora ya estamos con 1.447 especies. Y miren la diversidad de aves que tenemos, dependiendo de las ecoregiones. Entonces, esta actividad se puede hacer de manera urbana, periurbana o en el área rural. Pero es muy importante que promovamos con los niños, porque son ellos los que tienen que entender el significado y la importancia que tienen las aves en los ecosistemas, porque nos cumplen muchos roles biológicos gratis, gratuitos. Y de esta manera también estamos preservando nuestros ecosistemas, el tema del cuidado de las aves, porque todo es una cadena trófica. Entonces, a través de las salidas de aviturismo que nosotros hacemos, les explicamos todo este contexto, pero a la vez vemos a las aves en su cotidiano hábitat y eso creo que es muy relajante, muy desestresante. ¿Cada cuánto se puede ir, Adriana, a visitar a las aves, ver estos avistamientos o observar cuántas especies tenemos? Bueno, eso depende mucho del lugar, de la temporada y de la hora. Es mucho mejor salir a pajarear, que es un término que usamos, muy temprano hasta el mediodía donde empiezan a despertar, de acuerdo a la especie también. Pero es ahí donde tenemos que ser profesionales. Por ejemplo, utilizamos a veces algunos sonidos para atraerlas o incluso nuestra misma presencia puede estresarlas o alterarlas. Entonces, es por eso que tenemos que tener algún horario, un distanciamiento, un buen manejo de equipo y demás. Entonces, depende mucho de qué especies de aves queremos ver, el grupo de personas con el que salimos, que usualmente para aviturismo es un grupo reducido, y el que queremos ver. Como decía Diego, las vemos en su hábitat normal, haciendo nidos, tal vez cuando están en temporada de reproducción u otros. Entonces, hay que conocer para poder lograr el objetivo de verlas. Y depende mucho de la región también. Diego, nos has traído acá un equipo. A ver, cuéntanos un poco cómo podemos observarlas, cómo se maneja este equipo para poder disfrutar de las aves que tenemos. Bueno, primero es una guía de campo. Esta guía de campo nos da las aves que tenemos altoandinas, valle interandino y altiplano, y aquí hay 137 especies de aves en esta guía. Eso nos da una referencia porque a veces puede haber el tema del dimorfismo sexual o el parecido con otra ave. Posterior a eso necesitamos unos binoculares. Sí o sí unos binoculares. Porque los binoculares los usamos para todo tipo de aves. Qué sé yo, un colibrí, porque se va a mover de manera rápida. O puede ser un, qué sé yo, un mamani que esté sobrevolando el sitio. Mientras que también tenemos equipo sofisticado. Tenemos tres de estos en la agencia. Cabe mencionar que es turismo especializado y el turismo especializado merece un equipo. Esto lo usamos mayormente para aves que están perchando. Cabe mencionar que son, digamos, halcones, águilas, que están en un árbol o están alimentándose. Que nos ha pasado comiendo lagartijas o ratones, un kiliquili, por ejemplo. O para algunas aves acuáticas que están ahí quietas. Usamos este equipo. Eso tiene un 60 por. O sea, las podemos ver tan cerca y ver los detalles que tienen. El color de ojos, cómo es el pico, cómo son las alas o las patas. Por ejemplo, las patas en las aves acuáticas son bien interesantes. Y después también podemos usar las cámaras fotográficas. Porque tenemos, a veces, puede ser caso que no logramos identificar un ave. Y en la computadora con más calma vamos a ver qué especie es. O también hacer registros, qué sé yo. Por ejemplo, en un tour nos pasó que encontramos un falco femoralis, que es una ave, una rapaz. Que cazaron una dormilona nuquirroja, que es una ave más pequeña. Cada vez es parte de la naturaleza. Y es bueno hacer esos registros para subir aplicaciones. Hay aplicaciones que ya tienen, por ejemplo, todas las aves de Bolivia. Que es el merlín, lo pueden descargar. La parte andina es casi un giga y todo el paquete completo es dos gigas. Para registrar aves, igual, hay aplicaciones como el IBERT, que sí o sí lo usamos. Por ejemplo, fuimos a hacer una pajareada, como decía Adriana, al cementerio general. Queremos ver la posibilidad de hacer ahí aviturismo, pero ligado al tema cultural. Es una tratativa, estamos trabajando en eso. También tenemos que coordinar con la alcaldía. Entonces, hay que subir esos registros, ¿no? Porque la mente es frágil, ¿cierto? Entonces, esos registros también ayudan a ver la distribución de las aves en algunas regiones. Entonces, todo un equipo que se maneja, como también el conocimiento de guías de turismo especializados en el tema de aves. Adriana, se habla de que Bolivia podría tener 200 sitios para que veamos estos avistamientos de las aves que tenemos, de las especies. Cuéntanos de algunos lugares donde podemos ir y ustedes ya han ido a ver, incluso están incursionando más, como nos contaba Diego, en el cementerio. ¿Qué otros lugares más podríamos ir? ¿Cómo podemos contactarnos para poder visualizar a las aves? Bien, nosotros, como agencia y dentro de la PASO, de lo que vemos accesible, visitamos más que todo Siete Lagunas. También fuimos a Caquemarca y Pocollita, que eso ya es en la ciudad del Alto, que es en donde nosotros podemos visibilizar, porque son lugares alejados de la ciudad. Si bien en la ciudad también podemos visibilizarlos, las especies varían, ¿no? Algunas están más acostumbradas a las personas que otras, pero nosotros en este momento estamos trabajando con esos tres lugares. Y como decía Diego, estamos también viendo la posibilidad de desarrollarlo en el cementerio general. Eso, como agencia, nosotros estamos como Turismo El Alto en cualquier red social. En ahí es donde nosotros ofertamos paquetes de aviturismo, donde nos pueden contactar y tenemos salidas cada dos semanas más o menos, en donde en grupo de pajareros, ya sean ocasionales o profesionales, los juntamos para poder ver aves en estos sitios. ¿Algún teléfono que podamos contactar igual? Nos pueden ubicar en el WhatsApp 699-40021. Y complementando lo que decía Adriana, miren, Bolivia no tiene salida marítima, somos un país mediterráneo prácticamente, pero tenemos el 14% de las aves del planeta Tierra. Y hay bastantes hotspots, lo que decías, donde podemos hacer el tema de aviturismo, dependiendo de la ecoregión. Tenemos 12 ecoregiones. Si comenzamos en el lago Titicaca, podemos ver una especie endémica, que es el zambullidor del lago Titicaca con la queñola, que creo que está en peligro de extinción. Podemos irnos a Umamar, que ya es un destino para hacer aviturismo. Ahí podemos ver un mínimo de checklist de 35 especies de aves, intraacuáticas sobre todo. Después nos podemos dirigir un poquito más a lo que va a ser Valles, Sorata, que igual hay otra especie endémica. Los Yungas, qué decir, el camino de la muerte es un buen lugar para pajarear. Zongo, imperdible, porque tienes Mijuni y después ya vas a llegar a lo que vienen tierras bajas, 2.100 hasta 1.400 metros sobre el nivel del mar. Después vamos a hablar de lo que es Cotapata, Santa Bárbara, igual que está muy cerca. Solamente en La Paz hay 21 áreas protegidas municipales, donde podemos ver diferentes colibríes. Por ejemplo, el Patagonia Giga es el que está en el billete de 10 bolivianos. Tenemos el colibrí cometa, que es patrimonio natural de la paz, declarado bajo ley municipal. Sin duda, no hay excusas para que no podamos ver a nuestras aves. Sí, hay bastantes hotspots. Y estas más de mil especies que tenemos en el país. Diego, Adriana, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Gracias a ustedes. Y si quieren pajarear, pues contáctenos por Turismo El Alto en el Facebook, TikTok, Instagram. Y véganse con nosotros a aprender sobre el fascinante mundo de las aves. Perfecto, gracias, Adriana. Bien, ahí estábamos con Adriana y Diego, hablándonos del aviturismo, que es tan importante. Podemos ir a pajarear, sin duda, como ellas nos indican, y visitar estos hermosos lugares y ver a nuestras aves. El 14% que se encuentra en nuestro país del mundo. Así que es muy importante. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos con más de Morada Azul en Avia y Alla Televisión. ¡Gracias!